En el 72 comienzan una serie de cambios políticos muy significativos y se produce la elección de Cámpora, lo que implica toda una renovación, digamos, en materia de lo que sería la efervescencia, digamos, de jóvenes y de la sociedad que pugnaba por un cambio. Por asamblea se decide hacer una elección de un nuevo director y de esta manera se elige como representante, como director de la Escuela de Arte a Federico Bazán, que era un militante de las agrupaciones de izquierda más extremistas. Son momentos que se viven sumamente tensos porque hoy día volver a la memoria las instancias de enfrentamientos que había entre la juventud peronista, la J. Perra, los grupos Loperreguista, la ortodoxia peronista, era una cosa cotidiana y de discusión permanente, cosa que se traducía en los diarios, en la televisión, es decir, en todos los productos culturales de la época. Loperreguista. Loperre había logrado constituir un Consejo Superior, pero que eran seis decanos que estaban visiblemente comprometidos en una postura renovadora y que permanentemente recibían amenazas de la derecha peronista, de la ortodoxia y eran generalmente mal vistos dentro de las esferas universitarias y políticas en general. Es así que en cada sesión del Consejo Superior, Luperi recibía un ramo de seis rosas rojas con los nombres de estos decanos protestatarios y permanentemente notas de amenazas hacia ellos. En una oportunidad yo era secretario de la escuela y íbamos en el auto para participar de una reunión del Consejo Superior con Federico Bazán, el director, y otros miembros del Consejo de la escuela. Y en el momento en que yo me detengo en un semáforo, siento por la radio que unas ordenanzas de la radio universidad, que eran militantes de las extremas agrupaciones de derecha de la J.P.R., ellos cada tanto sabían tomar la radio, cerraban todas las puertas y emitían proclamas. En ese momento yo escucho, mientras Federico Bazán sentado atrás discutía con los otros compañeros, escucho que los decanos Bontempo, el decano de filosofía Beato, el decano Federico, el director de la escuela de trabajo social Federico, el director de la escuela de trabajo, el director de la Escuela de Artes Bazán, iban a ser ajusticiados por infiltrados en el momento que se los encontrara. Yo, claro, estaba atento a lo que estaba a manejar y a estar escuchando la radio, cuando lo interrumpo a Federico y le digo, Federico, ¿escucharon el noticioso? La proclama. Y me dice, no, no, ¿qué dijeron? Bueno, dijeron que los decanos protestatarios de la facultad de filosofía, de trabajo social, de la escuela de arte, van a ser ajusticiados en cualquier momento. Así que vamos a tener que poner todas las precauciones habidas para llegar a esta reunión del Consejo Superior. Con la aparición de estos grupos amenazadores, que en el fondo venían avalados ya por una concepción, digamos, política nacional, que estaba amparada, digamos, en los despachos oficiales del López Reguismo y de la gente que proclamaba ya la necesidad de un cambio del camporismo hacia la fórmula Perón-Perón y que venía pidiendo elecciones y todo lo demás. Y dentro de la universidad comienza a vivirse un clima cada vez más hostil. Se va a dar la renuncia de Cámpora, los cambios, digamos, en el gobierno, la instauración, digamos, de la misión Ibanicevich y, por lo tanto, la intervención a las universidades con la designación del rector, del doctor Menso, en la universidad. Este doctor, una de las primeras medidas que toma era que, claro, como no sabían qué hacer con reparticiones menores como la escuela, pasan a depender la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y de esa manera se liberan algunos problemas de administración porque, a partir de ahí, la ortodoxia, digamos, peronista se va a hacer cargo del gobierno con una ley que permitía, la nueva ley de intervención de las universidades, que los rectores tuvieran las funciones de los consejos superiores. Y comienzan las ensantías sobre fines del 74 hasta en marzo del 75. No se renuevan las designaciones de la mayoría de los docentes. Estas cesaciones vienen también amenazadas por allanamientos en lugares puntuales, docentes del Departamento de Cine que habían sido amenazados, que habían sido llevados a la central de policía en el Cabildo, que habían sufrido, digamos, encapuchados, habían sufrido todo tipo de vejaciones y que al día siguiente salían ya con la convicción de que tenían que renunciar, que tenían que dejar cualquier vinculación con la universidad. Gracias.